¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Charlie y hoy continuamos con el segundo video tutorial del curso de Commerce para Drupal 7. En el día de hoy vamos a ver cómo agregar un producto a nuestro sitio, a nuestra tienda. En el video anterior, en el primero, te dije que te iba a dejar el sitio con la base de datos, aquí lo puedes ver. Yo me lo he descargado, lo tengo aquí, así que hoy vamos a ver el proceso desde cero. Lo he descomprimido, aquí puedes ver que tengo la base de datos y el sitio, propiamente dicho. Voy a ir a phpMyAdmin, voy a crear una base de datos, el nombre no importa. Importante es el cotejamiento, recuerda que te dije que estoy utilizando UTF-8-GENERAL-CI. Voy a hacer clic en crear. Voy a hacer clic en privilegios. Agregar un usuario, perdón. El mismo era Drupal al sur. En servidor voy a elegir local. Le voy a poner la contraseña, que recuerda que también era Drupal al sur. Voy a seleccionar, no, perdón, acá no seleccionamos nada. Hago clic en continuar. Y ahora aquí sí selecciono todo y clic en continuar. Voy a seleccionar la base de datos que acabo de crear, tienda. Voy a ir a importar, examinar. Y voy a buscar la base de datos, tienda.sql.gz. Clic en continuar. Y esperamos a que se suba la base de datos. Muy bien, ya se ha importado la misma. Como estoy en Linux, voy a colocar este directorio, tienda, que es el que contiene el sitio en mi servidor. Yo estoy en Linux Mint, por lo tanto lo tengo en bard.www. Tú si tienes SAM o WAMP, o MAMP si estás en MAC, supongo yo que ya sabes cuál es tu directorio. Tienes que copiar la carpeta a él. Ok, vamos a probarlo. Lo llamo desde el navegador. Muy bien, y aquí tengo ya el sitio. Voy a loguearme ahora. Voy a ir a informes y lo voy a comprobar. Como estoy en Linux, voy a ir a sistema de archivos. Y tú si estás en MAMP, o quizás si estás utilizando otro servidor, te darás cuenta que aquí también te está arrojando un error. Y esto es por los directorios. Aquí es site barra default barra files. Y aquí abajo, yo que estoy en Linux, es temp. Me equivoqué. Vamos a guardar y comprobar. Y ahora tengo que modificar los permisos. Esto no es algo que tengas que hacer en Windows. Me pongo sudo chmod, espacio, guión R, en mayúsculas, espacio, A más W, espacio. Y después la ruta del directorio Files, en mi caso está en Bart, www, tienda, barra site, barra default, barra files. Comprobamos, vamos a ver si me deja de escribir. Está todo ok. Informes. Informes de estado. Está todo perfecto. Muy bien, ahora sí, regreso al front page. Y está todo como lo habíamos dejado en el video tutorial anterior. Te cuento que para agregar un producto y mostrarlo en el sitio, en commerce, es un proceso de dos pasos. Imagínatelo como que tienes un comercio real y cuando compras mercadería, lo primero que sueles hacer por lo general es ingresarlo en el depósito. Y una vez que le haces el control correspondiente y demás, recién ahí, por ejemplo, lo puedes mover hacia el salón o hacia el showroom. Commerce funciona exactamente de la misma manera. Primero agregas el producto y luego agregas lo que se llama el display del producto. Sí, vamos a hacerlo mejor. Primero vamos a agregar el producto. Te pide el código. Yo simplemente aquí voy a inventar uno. Nokia 1616. Vamos a asignarle una imagen. Subir. Aquí ya lo puedes ver. El título Alt. Muy importante. Y vamos a poner un precio ficticio de 150 dólares. No le hace a este video tutorial. Y el estado está activo. Fíjate que perfectamente lo podrías dejar desactivado. ¿Sí? Seguir cargando productos. Y vamos a poner que el día de mañana cuando te llegue la mercadería, simplemente podrías agregar el display. Y el mismo ya se hace visible en el sitio. De momento, solamente con este primer paso, el producto no se va a mostrar en el sitio. Pero en el día de hoy lo vamos a ver completo el proceso. Y ya podemos agregar desde aquí otro. Después de guardar, muy útil esta opción. Así que hago clic en Save and Add Another. Vamos a ponerle el nombre al segundo. Perdón, este es el código. Ahí sí, el título. Selecciono una imagen. Clic en Subir. Y la módiga suma de 100 dólares. Clic en Guardar y agregar otro. Pongo el código. En este caso va a ser un Sony Ericsson W300. Selecciono una imagen. Clic en Subir. Y hacemos exactamente el mismo proceso. ¿Sí? Guardar producto. Como podemos ver, tenemos los tres que nos crea el perfil cuando dejamos las opciones tildadas por default en el primer video tutorial durante la instalación del perfil Commerce Kickstart. Y ahora los tres nuevos que acabamos de ingresar con este video. O sea que si quieres agregar un producto nuevo, simplemente ve al botón de Agregar Producto. Y completas los campos correspondientes. Como te dije, no se está mostrando en la tienda de momento. Solamente tenemos los tres por default. Para que se agreguen, hacemos clic en Agregar un display de producto. Tenemos que ponerle un nombre. En este caso, Sony Ericsson. Vamos a agarrar un texto ficticio. Se lo ponemos al body. Y aquí tenemos que referenciar a ese producto. En este caso, perdón, es este que está aquí. Clic en Guardar. Y ahora sí, ya podemos apreciar nuestro producto. De hecho, vamos a volver al Home. Y podemos ver el título, la imagen de él mismo. ¿Sí? Clickeable hacia el nodo correspondiente. La descripción. El precio. Y el botón ya de Agregar a la sexta. A la sexta, perdón. Vamos a repetir el proceso. Agregar display de producto. Título. Este va a ser el Nokia. Una descripción. Lo tenemos que buscar ahora aquí. Clic en Guardar. Y ahora, se nos ha ingresado en la tienda. O sea, ya es visible nuestro segundo celular. En este caso, el Nokia 1616. Vamos a volver al Front. Aquí está el Nokia. Aquí está el Sony. Vamos a hacerlo por última vez. Clic en Agregar display de producto. Nos está faltando el Very Cool. En Producto Busco. Very Cool. Fíjate que tenemos más opciones. Las cuales vamos a seguir viendo los videos posteriores. Podemos agregar un enlace de menú. Informe de la revisión. Comentarios. Autoría. Desde aquí podemos seleccionar la opción. Desde si queremos o no que esté en el Front Page. Si queremos que sea el que está. Esto era Sticky. En Drupal 6. Así pegajoso arriba del todo. Voy a dejar las opciones por default. Clic en Guardar. Y ahora podemos apreciar el Very Cool i122. Clic en el Home. Y ahora tenemos nuestros tres productos. Más los tres por default. Que nos agrega el perfil Kickstart durante la instalación. Ahora, para terminar. Vamos a ver de qué manera podemos afectar la presentación de estos productos. Podemos hacer clic en Estructura. Tipos de contenido. Y aquí tenemos. Esto se llama. Como identidad. Dependía de hacer la traducción ahora en Drupal 7. Si hacemos clic en Editar. Recuerda que ahora estamos viendo la parte que compete a cómo se visualizan los productos en nuestro sitio. Aquí le podríamos poner, por ejemplo, producto celular o demás. Opciones de publicación. Esto afectaría a todos los displays que vayamos a crear a posterior y los que ya tengamos creados. Opciones de presentación. Muchos de ustedes a veces me preguntan cómo quitar el nombre del usuario y la fecha. Muy bien. Se hace desde aquí. En Estructura. Tipos de contenido. El contenido que desees. Opciones de presentación. Y destildas. Mostrar información de autor y de fecha. Y de esa manera ya no se muestra más. Y opciones de comentarios. Yo lo había destildado. Pero a veces suele ser muy útil dejarlos habilitados. Y por lo tanto, cuando hacemos clic en el mismo, abajo, podríamos visualizar o no los comentarios. En Gestionar Campos. Podemos agregar, quitar y demás. Si te fijas. Es exactamente todas las opciones que nos brindaba CCK en la versión 6 de Drupal. Y que ahora ha heredado en el Core. El Drupal 7. Podemos hacer exactamente lo mismo desde aquí. Si, agregar taxonomía, etc. Y en Gestionar la presentación. Tenemos primero la imagen. Luego el precio del producto, el cuerpo. Y el producto en sí. Este viene a ser el botón. Por ejemplo, movemos el precio hacia abajo. Clic en Guardar. Fíjate como el código está oculto. Y si ahora regreso. El precio está aquí. Y si lo quiero hacer desde el resumen. Clic en Guardar. Y ahora si regreso al Home. El precio pasa a estar por debajo. Desde aquí puedes jugar y personalizar. Recuerda seleccionar predeterminado. Si por ejemplo está muy chica la imagen. Recuerda seleccionar predeterminado. Aquí podemos hacer por ejemplo en el resumen. Que solo muestra el 360. Guardo. Y como puedes ver. El resumen. Se ha reducido. A la cantidad de 160. Caracteres. Hacemos clic en. Configuración del display de producto. Gestionar la presentación. Y por ejemplo aquí en imagen. ¿Sí? Fíjate estoy en predeterminado. Podríamos cambiar por ejemplo a. Large. ¿Sí? O demás. Vincular a imagen. Yo aquí de momento voy a cancelar. Pero por ejemplo en resumen. Vamos a cambiarlo a medium. Y vinculada al contenido. Guardo. Y ahora si regreso a el home. Como puedes ver. El tamaño de la imagen. ¿Sí? Es mayor. Y está. Linkeada a el nodo. Todo esto. Lo puedes hacer desde. Configuración. Medios audiovisuales. Estilos de imagen. Y aquí tienes. Los tamaños. Por default. Podrías agregar uno nuevo. Y luego seleccionarlo. Así que. Para terminar. Recuerda que agregar. Un producto en la tienda. Es un proceso de dos pasos. Primero agregas el producto. Lo que volviendo al ejemplo. Del comercio físico. Es como tenerlo. En el fondo. ¿Sí? Luego. Una vez que tienes. El producto ingresado. Si deseas. Mostrarlo ya. En el sitio. Y que esté visible. A los navegantes. Tienes que ir a. Agregar. Display de producto. Y desde ahí. Lo que estás haciendo. Es. Optando. Por los valores. Que se muestran aquí. El título. La imagen. ¿Sí? La descripción. Y el precio. Que ya lo toma. Desde agregar producto. Y recuerda. Que como te dije. Ya en este momento. El sitio está operativo. Para mandar. Por supuesto. Hay que configurar. El método de pago. Ya sea por tarjeta de crédito. PayPal. O demás. Pero. Haciendo clic en agregar. A la cesta. Como puedes ver. Yo ya lo tengo. En mi carrito. Y si hago clic en. Ver cesta. Me dice que aquí está. El nombre del producto. El precio. La cantidad. Me da una opción. De eliminarlo. Y el precio total. Si quisiera hacer. Clic en. Pago de compra. Paso a tener el formulario. Para completar. Si. Los pasos. Previos a la. A la compra final. De el producto. Nada más. Hasta aquí. Estoy tratando de hacerlo. Más cortos. Y más. Este. Y más. Precisos. Si. Recuerda que. Me puedes seguir en YouTube. YouTube. Com barra. Drupal. Al sur. Donde tengo. Los videos. Que realizo. Me puedes. Visitar. En mi. Propio. Sitio web. Drupal. Al sur. Punto. O. RG. Donde. Tanto yo. Como. Otros. Creamos. Este tipo. De material. Para todos. Ustedes. Y de esta forma. Fomentar. El conocimiento. De. Drupal. Y. Twitter. Twitter. Punto. Com barra. Drupal. Al sur. Nada más. Yo soy Charlie. Nos vemos.